Hola chicos, me preguntan constantemente cómo es que monetizo yo mi blog o mi página web, cómo es que coloco anuncios en mis páginas o en mi página para ganar dinero en internet. En algún tiempo la realidad sí fue que puse anuncios en mi blog a través de Google AdSense, puse estos anuncios y funcionaba bastante bien si estuve ganando algún dinero con estos anuncios. El problema fue que en algún momento sufrí una suspensión, me mandaron un mensaje que se había bloqueado mi cuenta, me suspendieron la cuenta de Google AdSense, ya no la pude volver a utilizar y también quitaron la monetización o la oportunidad de volver a monetizar con Google AdSense en mi blog. Entonces ya no había esta forma por medio de Google AdSense de volver a monetizar porque ya te bloquean en este blog, ya no puedes volver a monetizar, puedes crear otro y también puedes crear otra cuenta de Google AdSense para generar ingresos, pero en este blog que era dinero en internet y más en ese tiempo, ya no pude volver a monetizar. Entonces ya dejé ese blog por la paz, ya no le metí tanto contenido, pero en la actualidad encontré otra forma de monetizar. De hecho en ese tiempo también intenté monetizar por medio de AdNow, por medio de otra forma, pero teníamos que llegar a 20 dólares y los anuncios eran muy grandes, ocupaban muchísimo espacio, no me gustaba tanto y nunca alcancé los 20 dólares. También empezó a salir como un pop-up o una ventana emergente media extraña y no me gustaba que invadiera mucho también mi blog. Entonces decidí quitarla y ya no utilicé ninguna forma de monetización. Pero en la actualidad encontré una oportunidad, una opción bastante fácil. Esta opción se llama Ad Ads, donde ponen anuncios en tu blog. Es muy sencillo colocar estos anuncios. Puedes tener cualquier blog, cualquier página y puedes integrar. Tiene un código el cual insertas en la entrada del blog o en el blog en general y aparece de forma muy fácil. Aparte, inmediatamente se comienzan a ver los anuncios. Me ha gustado esta forma. Además, lo que más me ha gustado de Ad Ads es que no es tan invasiva la publicidad que colocan y sobre todo, algo que es una oportunidad muy importante para las personas que trabajamos en ganar dinero en internet y que utilizamos criptomonedas es que Ad Ads nos va a pagar por medio de Bitcoin. Entonces podemos hacer nuestros cobros por medio de esta criptomoneda y nos va a beneficiar bastante. También lo bueno es que podemos estar recibiendo los pagos diarios no importa de lo que estemos cobrando. Si tú quieres retirar a una cartera regular de Bitcoin si el mínimo de retiro es alto pero si tú quieres estar cobrando fracciones de Bitcoin bastante pequeñas 5 satoshis, 10 satoshis, 200 satoshis a lo mejor de lo que ganes o generes durante el día lo puedes hacer a través de Ad Ads y te estará enviando estos pagos a través de Fawcett Pay. Esto es una oportunidad muy buena porque yo diariamente estoy recibiendo pagos a Fawcett Pay. Algo importante que sí tengo que hacer mención es que la mayoría de los blogs o de páginas dependen del tráfico. Si tú casi no tienes tráfico no vas a ganar mucho. Requiere de que estés anunciando tu blog, de que lo compartas, de que haya tráfico porque si no hay tráfico entonces ¿quién le va a dar clic a los anuncios? No hay manera. Entonces sí requiere de que estés anunciando tu blog, que haya personas que entren, que haya tráfico y que obviamente cliquen en los anuncios para que tú generes ingresos. Se requiere de bastante tráfico para que generes un buen ingreso. En mi caso yo no tengo tantos visitantes diarios. Estoy consciente de ello y he estado ganando algunos satoshis pero lo bueno es que por medio de Fawcett Pay diariamente me envían estos pagos en fracciones de Bitcoin y estoy contenta con esto porque finalmente estoy teniendo alguna recompensa de lo que hago en el blog, de lo que comparto. Entonces si tú estás interesado en generar ingresos a través de anuncios en tu página web, en tu blog te invito a que te quedes a ver este video para que te explique cómo es que funciona AADS y cómo puedes monetizar a través de esta forma que quiero compartirte en este video. Espero que te sea de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión. En estos momentos me encuentro en mi PC para poderles explicar el funcionamiento de AADS y cómo es que vamos a meter los anuncios, cómo es que vamos a generar ingresos con esta plataforma. A mí me ha parecido excelente porque así podemos estar generando ingresos y lo podemos hacer muy rápidamente. No tenemos que esperar, por ejemplo, en lo que es AADSense nos hacen esperar bastante tiempo, a veces una semana o mucho más tiempo en que nos aprueben los anuncios, pero con AADS es muy fácil, muy rápido, inmediatamente se empiezan a visualizar los anuncios. Y algo que me ha llamado mucho la atención es que podemos utilizar cualquier blog de blogger, por ejemplo, muchas personas solamente crean un blog de blogger y con ello ya pueden meter anuncios. No es necesario que tengan una página web, pero si tienes una página web, de la misma forma vas a poder utilizar esta herramienta. En mi caso sí había contratado un dominio, pero como perdí la monetización, ya no seguí contratando un dominio y me quedé con Blogspot, con esta dirección solamente, pero para AADS no importa, puedes meter sus anuncios, aunque sea en Blogger, sin que tengas una dirección, un dominio personalizado. Puedes utilizar Blogspot y esta herramienta es gratuita, eso es lo mejor que tiene, porque puedes crear un blog e inmediatamente meter anuncios y comenzar a generar ingresos sin ningún problema. Y si tú desconoces cómo crear un blog, ya tengo aquí este video donde explico cómo crear un blog gratis y conseguir referidos o clientes. Son los principios básicos de cómo crear un blog y una vez teniendo ya su blog, van a poder utilizar, van a poder introducir estos anuncios. Como les comento, puede ser en Blogger o en un sitio web que tengan. Por ejemplo, aquí en mi blog tengo bloque de anuncios, aquí lo menciono, que este es un bloque de anuncios y como veremos no es nada invasivo, tiene un diseño bonito y nosotros lo podemos personalizar. Por ejemplo, le podemos poner otro fondo de color. Y ahora en el caso de que ya tenga su blog creado, vamos a explicar cómo puedes introducir estos anuncios. Primero que nada, tienes que crearte una cuenta en A-Ads. Te voy a compartir el link de registro a A-Ads. Y una vez que lo abras, que abras ese enlace, va a aparecer un dashboard como este. Aquí te dice registrarse y te puedes registrar por correo electrónico, por un código de acceso o con redes sociales. Lo que te aconsejo es que te registres por medio de un correo electrónico. Esto es lo mejor para que tengas el control en tu correo electrónico. Aquí colocas tu correo electrónico, lees los términos y condiciones, resuelves este CAPTCHA y te registras. Te aparecerá, gracias por registrarse. Y nos dirá, en unos minutos recibirás una carta con tu contraseña y un enlace de confirmación. Por favor, introduzca su contraseña a continuación o siga el enlace de confirmación de la carta. E inmediatamente te pedirá que inicie sesión. Colocas tu correo electrónico y tu contraseña para poder ingresar y comenzar a trabajar con A-Ads. Y en mi punto de vista, es muy fácil utilizar esta plataforma. No tiene mucha complicación. De hecho, aquí veremos que tiene su sección, esta pestaña para anunciar. Si quieres anunciarte, puedes hacerlo. Pero regularmente lo que nosotros queremos hacer es ganar dinero porque se coloquen anuncios en nuestro blog. Entonces, aquí está la pestaña de ganar, que sería la que utilizaríamos. También están estadísticas y aquí tendremos tablero, configuraciones y cerrar sesión. Y aquí en este cuadro se estarán visualizando nuestras ganancias que tengamos en el día. Como les había comentado, aquí se ve muy poco. Se ven 41 satoshis, parece que es bastante poco. Pero lo importante es que en esta plataforma no se envían nuestros pagos diarios. Entonces, esto es lo que llevo yo ganado en el día. Pero porque diariamente se van enviando estos pagos. Como les comento también, lo importante es que hay que tener mucho tráfico en el blog. Para que cada vez hayan más personas que den clic en los anuncios. Si nosotros no tenemos tráfico, si tenemos una sola persona, 10 personas diarias. Obviamente no vamos a generar buenos ingresos. En mi caso yo no tengo tanto tráfico porque la verdad no he trabajado tanto en esto. Pero si tú quieres ganar dinero por medio de esta publicidad, tienes que llevar mucho tráfico a tu blog. Ese es el trabajo. El posicionar tu blog, el estar generando bastante contenido para que también estés enviando bastante tráfico. Y así puedas generar bastantes ingresos. Ahora vamos a explicar cómo podemos crear un anuncio para colocarlo en nuestro blog. Damos clic aquí en esta pestaña de ganar y nos aparecerá esta sección. Nos dice gane bitcoins publicitando para editores de anuncio. Aquí vamos a crear un anuncio. Nos dice seleccionar el tipo de bloque de anuncios. Podemos meter estos anuncios en un sitio, en una app o podemos utilizar la sección de afiliados. Si nosotros queremos conseguir referidos. En este caso yo lo que quiero es mostrar anuncios en mi blog. Entonces voy a utilizar la opción de sitio. Aquí en sitio voy a seleccionar el tamaño del anuncio. Pueden ser distintos tamaños, pero si nosotros queremos estar ajustando a veces es difícil. Por lo cual lo más aconsejable es poner adaptable para que se ajuste. Y que nosotros no tengamos que estar adivinando el tamaño. Mejor es que se ajuste automáticamente. Y aquí vamos a colocar la URL de la página. Por ejemplo, si quieres crear un anuncio para tu blog en general. Puedes utilizar la dirección de tu blog. Y aquí vas a colocarla. Colocas esta dirección. Como aquí nos indica el bloque de anuncios debe estar presente en la URL especificada. Pero también puede colocarlo en otras páginas del mismo sitio. Y aquí está un filtro de contenido. Nosotros podemos elegir si nosotros no queremos que en este blog se muestren cosas. Por ejemplo, para adultos. Anuncios, por ejemplo, de desnudez o contenido. Si queremos rechazar estas opciones de juegos, de loterías, de apuestas. Podemos también seleccionar esta opción para rechazar. Y si hay algunos sitios sospechosos que sean HIP o de anuncios de editores que puedan considerarse inapropiados. También lo puedes seleccionar. También puedes rechazar inversiones arriesgadas. Inversiones de alto riesgo. Pero el problema aquí que obviamente si tú permites que haya contenidos, por ejemplo, para adultos. O esto de juegos. O estos enlaces, por ejemplo, de inversiones riesgosas. Si tú lo permites vas a ganar más. Si nosotros quitamos todo esto que estemos permitiendo. Podremos ganar 1,167 satoshis. 3 centavos por clic. Pero si nosotros rechazamos esto, estaremos ganando un centavo por clic. Yo recomendaría que si es un sitio serio, no pongas enlaces para adultos. Nada más rechazar este contenido y lo demás dejarlo. Para que puedas generar un poquito de más ingresos. Das clic aquí en No soy un robot. Para crear este bloque de anuncios. Y aquí se va a generar este código que vas a poder ingresar en tu sitio web. Damos clic en detalles de la unidad. Y aquí se mostrará todo. Las recompensas que vayas ganando. Las estadísticas. Estas campañas. Si hay alguna notificación. Si quieres editarlo. Y también si quieres personalizar los colores. El fondo. El link. El título. Aquí lo puedes hacer para generar un nuevo código. Y aquí se visualizará una vista previa. Puedes colocar el color estándar. O puedes definir otro color. Por ejemplo, aquí das clic. Y se estará visualizando otro color. Por ejemplo, aquí ya me ha cambiado. Pero te recomiendo que si tu blog es claro. Entonces, coloques mejor en blanco. Porque creo que se ven más bonitos los anuncios en blanco. Pero tú puedes elegir el color que quieres colocar. Este sería el código que vas a utilizar para colocar en los anuncios. Voy a colocar este anuncio en negro. Para que se vea la diferencia con los que tengo. Pero entonces ahora vamos a ir a mi blog de Blogger. Voy a ir a la sección de diseño. Y aquí puedes colocar donde quieras este anuncio. Por ejemplo, puedes añadir un gadget. Y aquí vas a seleccionar un HTML. Para que puedas ingresar este código. Aquí yo coloqué bloque de anuncios. Pero no es necesario que coloques nada. O puedes colocar algún otro nombre. Aquí colocas este HTML, este código. Y das clic en guardar. Dice elemento de la página se ha añadido. Damos clic en guardar. Y vamos a ir a mi blog. Yo lo coloqué arbitrariamente en la parte de arriba. Solo para que se note que he colocado este anuncio. Y se colocó aquí en la parte de arriba. Se ve un poco escandaloso. Por eso es que yo lo coloqué un poco más discreto en la parte de aquí. Pero si tú colocas este bloque de anuncios aquí. Se estará visualizando en cualquier parte de tu blog. Solamente que yo lo que me di cuenta. Es que en el celular no se nota. No se ve este bloque de anuncios. Por ejemplo, este bloque de anuncios que yo coloqué aquí. No se ve en la versión de celular. Por eso es que yo he colocado por cada entrada. He colocado un anuncio. Porque en el celular no se ve esto. Pero en cada entrada en el celular. Si yo coloco al inicio de cada entrada. Este anuncio sí se visualiza. Aquí en PC se ve como doble. Pero en el celular solamente se ve este anuncio. Entonces es cuestión de ir haciendo pruebas. Es cuestión de ir revisando. Cómo es que tú quieres que se vea tu blog. Y de ir revisando qué funcionen los anuncios. En diseño aquí puedes elegir la parte en la que vas colocando. Si lo colocas en la parte de arriba. Si lo haces en esta parte en el lado derecho. O si metes un anuncio por cada entrada. En este ejemplo ya metí aquí arriba el anuncio. Pero ahora si lo quieres meter en una entrada. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Aquí yo voy a crear una nueva entrada a mi blog. Aquí ya tengo esta entrada creada. Ahora lo importante es ir a crear otro bloque de anuncios. Puedo colocar el otro bloque de anuncios que ya creé aquí. Pero también si quiero darle un seguimiento a esta entrada. De cuánto voy generando por esta entrada. Puedo crear un nuevo bloque de anuncios. Realizamos el mismo procedimiento. Damos clic en ganar. Seleccionamos nuevamente aquí adaptable. Y aquí necesito la URL de la página. Aquí ya creí yo mi entrada. Entonces se crea la entrada. Y damos clic en publicar. Damos clic en confirmar. Y se ha publicado esta entrada en nuestro blog. Damos clic en ver blog. Y lo importante es ingresar a esta entrada. Ingresamos en este link. Y aquí podremos obtener la dirección de esta entrada. Esta es la dirección. Damos clic en copiar. Regresamos y colocamos este link de la página. Seleccionamos el contenido que queremos filtrar. Resolvemos este captcha. Y creamos el bloque de anuncios. Damos clic en detalles de la unidad. Y de este lado ya podemos copiar este código. Y regresamos a la entrada que creamos. Damos clic sobre la entrada. Y para colocar este código aquí. Blogger tiene dos versiones. Una versión en vista en HTML. Y la vista de redacción. Esta es la vista de redacción. Pero también podemos ir a la vista en HTML. Aquí vamos a colocar al inicio este código. Solamente es lo único que tenemos que hacer. Colocar ese código. Y podremos regresar a la sección o a la vista de redacción. Aquí ya se verá este anuncio publicado. Tan solo tenemos que centrarlo para que se vea aquí en el centro. Y actualizamos. Damos clic en actualizar. Refrescamos la entrada. Y aquí veremos este anuncio. Es este el que acabo de colocar. Y que cuando ingresen las personas lo verán. Y podrán dar clic sobre este anuncio. Y cuando den un clic nosotros generaremos ingresos. Y aquí en tablero. Nosotros podemos ver los bloques de anuncios que tenemos creados. Y podremos darles un seguimiento. Cuando tú agregues un anuncio al inicio. Cuando empieces. Quizá te aparezca revisando. Tal vez al inicio tarde un poquito. Cuando tú empiezas. En mi caso ya se ven ganando. O comenzando. O con bajos ingresos. Pero en tu caso quizá sería revisando. Porque apenas estás empezando. A lo mejor al inicio no se ven tus anuncios. Pero regularmente sí se ven. En mi caso desde el principio yo visualicé mis anuncios. Pero aquí está una opción de actualizar. O de refrescar. O de verificar. Puedes dar clic aquí. Si está fallando. Si no se ve tu anuncio. Puedes dar clic aquí. Para verificar este anuncio. Y aquí indica que se verificará en 10 minutos. A lo mejor tarde un poquito. 10 minutos en que se visualicen tus anuncios. Pero regularmente sí colocaste correctamente este código. Estarán visualizando tus anuncios. Al inicio si no tienes muchos clics. Aparecerá como bajos ingresos. Pero posteriormente que vayas generando ingresos. Aparecerá como ganando. Y si entras en cada bloque de anuncios. Aparecerán tus estadísticas. Lo que has ganado por campaña. Las impresiones por anuncio. Por ejemplo aquí tengo impresiones 800. Se han dado 60 clics. Esto es muy importante conocer nuestras estadísticas. Y para finalizar el video. ¿Cómo es que nosotros podemos cobrar? ¿Cómo podemos recibir nuestros pagos? Los pagos se reciben diariamente. Si tú tienes configurado Fawcett Pay. Por ejemplo aquí das clic sobre este bloque. Y aquí te aparece finanzas. Aquí en finanzas tú vas a configurar tu método de retiro. Aquí aparece fondos de depósito. Pero nosotros necesitamos esta opción de retirar fondos. Aquí en retirar fondos vas a dar clic en configuración de retiro. Y aquí tú tienes que elegir qué tipo de retiro quieres hacer. Si quieres retirar por medio de Fawcett Pay. O si quieres retirar a una cartera de Bitcoin regular. O también lo puedes hacer por medio de Express Cripto. Si tú quieres retirar por medio de Bitcoin. Tienes que llegar a un mínimo de retiro de 0.002. Para poder estar retirando. Así que lo que yo aconsejo es utilizar Express Cripto. O la opción de Fawcett Pay. En mi caso yo linkeé mi dirección de Fawcett Pay. Obviamente también tienes que crear tu cuenta en Fawcett Pay. Te voy a dejar un tutorial. Si no conoces cómo utilizar Fawcett Pay. Obviamente selecciono Fawcett Pay. Y ingreso aquí esta billetera. Ingreso mi contraseña de A-Ads. Y actualizar la configuración de retiro. La primera vez que tú hagas este proceso. Va a bloquear tu cuenta por tres días. De que no va a poder enviarte pagos. Esto simplemente es para verificar que realmente sea tu dirección. Y que tú estés haciendo este proceso. Para que no entre otra persona y haga los cobros. Van a verificar tu dirección por tres días. Pero a los tres días ya estarán llegando en automático los pagos a Fawcett Pay. Diariamente si tú tienes ganancias. Si tienes tráfico. Si dan clic en tus anuncios. Verás reflejado tus pagos aquí en Fawcett Pay. Por ejemplo en mi caso ya tengo algunos pagos que he recibido diarios. Aquí 309 satoshis. Y todos los días me van depositando. 96 satoshis. 37.30. Dependiendo. 46. Diariamente recibo estos pagos. Por los anuncios colocados en mi sitio web. A mí me ha encantado esta opción. Recibo mis pagos en automático. Y puedo seguir generando ingresos con mi blog. Si tú estás interesado en esta opción. Te dejo el link de registro. También te voy a dejar una entrada. Con la cual vas a tener todas las herramientas necesarias. Para utilizar a Ads. Espero este video te haya sido de utilidad. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.